Esta semana se conoció que más de 240 mil hectáreas en la costa caribe de Nicaragua han sido dadas en concesiones mineras. Calibre Mining, de origen canadiense, y Songfu Development S.A., fundada en China, podrán extraer oro, el principal producto de exportación nicaragüense en los últimos años. Activistas, especialistas y líderes indígenas han encendido las alertas ante lo que consideran traerá mayor degradación ambiental y más violencia contra las comunidades indígenas autóctonas en el Caribe. Mi colega Elmer Rivas conversó con Amaru Ruiz, ambientalista y director de Fundación del Río, quien nos explica cuál es el impacto de estas nuevas concesiones mineras. Amaru, gracias por conversar con nuestra audiencia. El Consejo Regional de la Costa Caribe Sur y la Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas aprobaron una serie de concesiones mineras de decenas de miles de hectáreas en extensión en favor de la empresa canadiense Calibre Mining y de la empresa china Songfu Development S.A. ¿Dónde están ubicadas estas concesiones y por qué es motivo de preocupación para las comunidades indígenas? Mira, en principio, las concesiones, las cinco concesiones otorgadas a la empresa Calibre Mining, representan 226.000 hectáreas, prácticamente casi el tamaño de la Reserva Biológica Indio Maí, y se ubican en el municipio de Bocana de Paiguas, y estas son las primeras concesiones en la región del Caribe Sur de esa magnitud. Eso representa una preocupación no solo a las comunidades indígenas y afrodescendientes, sino a los propios habitantes de ese municipio, sobre todo por el avance de la minería y lo que está detrás de eso. O sea, luego de las concesiones, por lo general, avanza también la minería artesanal en esa zona. Y además de esto, en el periodo anterior de la Alcaldía Municipal de Bocana de Paiguas, que era conducido por un alcalde liberal, estos alcaldes habían resistido a la minería y a la entrada de empresas mineras y de entregocesiones a la minería industrial. Sin embargo, luego de la farsa electoral, en las elecciones donde el régimen de Ortega Murillo controla todas las alcaldías, obviamente se le facilitó a la empresa el poder operar en esta región. En el caso de la alcaldía de Puerto Cabeza, aprobó una concesión de tres lotes a esta empresa china, que es de total desconocimiento. Incluso nosotros hemos buscado en las bases de datos del Ministerio de Energía y Minas y no aparece oficialmente. Y le entregaron 15.400 hectáreas de concesión, todas estas ubicadas en territorios indígenas y afrodescendientes, sobre todo vinculados a la etnia mezquita. En el caso de Bocana de Paiguas, no hay comunidades indígenas y no hay áreas protegidas. Sin embargo, la empresa debió de presentar los estudios de impacto ambiental y debió de hacer una serie de consultas sociales a nivel de las comunidades. Y como ahora no hay resistencia y hay muy poca información sobre los procesos de transparencia, porque el régimen ha cancelado a las organizaciones ambientales que nos dedicábamos al monitoreo y al acompañamiento a estas comunidades para informar sobre las decisiones alrededor, y los riesgos alrededor de las decisiones de aceptar o no la minería en sus territorios. En el caso de las 15.400 hectáreas concesionadas a esta empresa china, hasta ahora desconocida, ¿es la primera vez que estos territorios indígenas y afrodescendientes serán utilizados para el extractivismo? Mira, aquí hay una serie de empuje de la minería industrial y de la minería artesanal por parte del régimen de Ortega Murillo. Nosotros hemos elaborado el año pasado un informe en el que detalla que existen más de 141 concesiones mineras dentro de territorios indígenas. Somos el país de la región centroamericana que más concesiones mineras tenemos en comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes. Esto ha representado que prácticamente el 23% del país esté concesionado a la minería industrial y más de 36 municipios están teniendo la minería artesanal y ambas se conectan en la cadena de valor de comercialización de la minería de oro que sale a exportación. Entonces, aquí hay una preocupación porque si bien es cierto, en el norte de Nicaragua históricamente hay un proceso de explotación sobre todo en el triángulo minero vemos que el fenómeno de la minería se está extendiendo hacia más al norte de la región del Caribe. Entonces, esto implica una mayor proporción de las dimensiones de las explotaciones mineras en el país y sobre todo en esa región. ¿Qué impacto tiene eso en la vida de las comunidades indígenas y sus medios de supervivencia? ¿Qué especies de vida animal habitan las zonas que serán ahora afectadas con estas nuevas concesiones? Hablando en la costa caribe norte. Mira, en principio lo que nosotros hemos visto que alrededor de la minería aumenta el nivel de conflictividad porque se asocia con minería artesanal que va invadiendo esos territorios pero además representa alto riesgo de contaminación de las fuentes de agua. Vimos que ninguna actividad minera es segura y lo hemos visto en el caso de ENCO con derrames constantes, más de tres derrames tienen su historia en las zonas de ríos cercanos que son abastecidos a comunidades indígenas. También la minería artesanal y la minería industrial sobre todo de cielo abierto representa un cambio en el paisaje y en la cobertura forestal de la zona y eso va a implicar también pérdida de diversidad se ubican en zonas de conectividad biológica con las áreas protegidas en algunos casos también se utilizan cianuros y pilas de cianuración que tienen un nivel de riesgo sobre todo al ambiente y a las propias personas. Además, los beneficios de la minería la mayoría de ellos van hacia afuera no se quedan en Nicaragua la minería o todo el sector minero solo produce 3.000 empleos formales cuando uno dice bueno, ¿y qué es lo que le queda a la población en general? pues es muy poco nosotros hemos visto que los distritos mineros históricos Santo Domingo, La Libertad y el Triángulo Minero no son pueblos, no son comunidades ricas es decir, no han salido de la pobreza los indicadores de la pobreza cuando uno visita esta zona uno se da cuenta que no es que la minería llega a generar riqueza para toda la población a nivel local todo lo contrario deja pasivos ambientales deja pasivos sociales que una vez que explotan este recurso obviamente van hacia ganancias a nivel internacional que se quedan fuera del país Hace una semana denunciaste en las redes sociales la presencia ilegal de un campamento de centenares de uiriceros en la Reserva Indio Maíz ¿se conoce quiénes son? ¿pueden levantar un campamento por las imágenes que estamos viendo en este momento de esa magnitud sin que el ejército y el marina se den cuenta? lo que nosotros estamos viendo es que lamentablemente el boom y la fiebre del oro también ha llegado tanto en la Reserva de Osahuas como en la Reserva Indio Maíz nosotros en la Reserva Indio Maíz hemos identificado al menos tres puntos uno ubicado en la zona de Bluefield que se llama el Cerro La Chiripa donde guardabosques comunitarios también han visitado la zona y han corroborado la información que nosotros hemos obtenido el segundo punto es en el río Naranjo que se ubica en el municipio del Castillo y el tercer punto es Las Cruces que este es el nuevo punto donde se ubica este campamento a escasos siete kilómetros del puesto del ejército y del Marena que se ubica sobre el río San Juan en Boca de San Carlos esta situación de minería artesanal ha sido como un cáncer que va carcomiendo paulatinamente la Reserva Biológica Indio Maíz y en las imágenes pudimos ver cómo estos campamentos se instalan pero alrededor de esos campamentos hay una serie de ilícitos como tráfico de drogas como trata de personas, trabajo infantil por la manera de desarrollarse esta actividad ilegal en esa zona y lamentablemente las instituciones del régimen conocen de esta situación saben de esta situación, tienen información y nosotros les escribimos vía correo electrónico al ejército y no tuvimos ninguna respuesta alrededor de la falta de protección y atención de la situación de este campamento que nosotros calculamos entre dos mil y tres mil personas que se está instalando en esta área protegida ¿Qué papel están jugando los consejos regionales, las autoridades locales, están las comunidades indígenas frente indefensa, frente al avanza de la minería, la ganadería extensiva y la amenaza de colonos? Mira, el consejo regional prácticamente ha sido un aparato controlado por el frente sandinista por el régimen de Ortega Murillo y sigue siendo, sigue estando a expensas de las decisiones del Estado Central es decir, lejos de los procesos de autonomía regional los funcionarios que están en esta junta directiva y en estos consejos regional sirven prácticamente de un aparato ejecutor de las políticas del Estado Central Entonces, al final, no hay una protección debido a la ley 28, ley de autonomía que permita tomar decisiones diferenciadas del Estado Central Todo ha sido controlado por el régimen de Ortega Murillo y muchos de sus funcionarios incluso están vinculados a estas empresas Nosotros conocimos el caso de Leslie Cohen-Hodson que es el funcionario de la empresa minera que presentó las concesiones mineras ante el Consejo Regional en 2021 y uno se pone a explicar, bueno, ¿de dónde sale esta persona? Bueno, es familiar del delegado presidencial de la Costa Caribe este estaferro de Júquer es decir, hay una serie también de corrupción alrededor de las decisiones que se toman en el Consejo Regional obviamente para favorecer los intereses privados los intereses del Estado Central y lejos de tener autonomía regional esta autonomía ha sido controlada por el régimen de Ortega Murillo Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho suscríbete a nuestro canal en YouTube activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!